Esta noche ya se va, no puedes detenerlo Como el ruido sin hogar, no puedes detenerlo Pasará, pasará, pasará Un recuerdo a olvidar, no debes detenerlo Es la lluvia sin edad, no puedes detenerlo Si en tus ojos hay bondad, no debes esconderlo Crecerás, crecerás, cambiarás Y cuando el río llegue al mar, será porque ya es tiempo Y si miro las estrellas La noche no está mal Y vuelvo a ver Es que todo está esperándote Todo está esperado Allí En vos Este humo cambiará Ya se lo lleva el viento Y verás Y verás con claridad Solo es cuestión de tiempo Crecerás, crecerás, cambiarás Porque este río lleva al mar No debes detenerlo No 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 Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Ya se va